Música Que tal amigos, bienvenidos a otro capítulo Ya rankeando en UBS 19 Vamos a continuar Con lo que es El ranking Hemos tenido excelentes batallas Dos que tres axeadas Pero bueno, nada se puede hacer contra eso Si no se llega adelante a aprender de esos De esas derrotas Y contrarrestarlas Vamos a ver que tal Nos va en este capítulo Ok, aro The United States Esto que es Mewtwo King Salud papel Azelgor Crady Lely Kyover Ok, imagino que este me viene con Azelgor El comienzo Está fuerte Este tiene muy fuerte Storm Drain Imagino que tiene como Surf Ese Kyover Que más Que más Está difícil Pero no imposible Creo que ese Mewtwo puede tener Taunt Drain 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 Spora Tiene la peligrosa Azelgor No sé si Cernia O Incinero Incinero Tiene Kyover Pero Cernia hace un buen sweep aquí Excelente sweep Acá no tiene Steel Ni Poison Ni Fire Pero me imagino que tiene Taunt Y encima hace el Gorme Outspidea No hay por ser, no voy a arriesgarme Igual bueno Tiene Bajo de 1500 puntos Pero siempre hay gente Sorpresiva Con Team Pro como este Vamos a ver que trajeron Lele Azelgor Como esperaba También es muy bueno contra Cernia Porque Hace su suicidio Si me imagino Puede ser un Un Lele Scarp También Azelgor puede tener Protect Ok, aquí sí lleva a fallar el Lele Powder Ok, vamos a hacer Vamos a hacer un Precipice Blaze Ok, ahora sí tenemos el cambio ya hecho Entre el Pokémon Ya estoy como diciendo Cuál fue el cambio Pero si fue el Lele Powder Me hace un Sideshock Me hace puede hacer un Struggle Bug Aunque creo que va a ser Prote Ok, Final Gambit de una vez Ok, ahí se me va a activar la Valla Ese es el tipo de Nerf que tiene Azelgor Suicidio Pero Hay que tener Pokémon con buen HP Para conteriarlo Vamos Oh bebé Precipice No pensé que había terminado Ok, puede ser un Lele defensivo Ya que le pegue con todo Y aún así Bueno, que no es súper efectivo Espero que tenga HP o defensa Algo, no todo Pero sí Cayo Ver Ok, me obligan a hacer un cambio aquí Aunque podría despertar también Voy a hacer Prote Cayo Ver Para ganar el turno Se despierta Lele O me puede atacar directamente Me atacan los dos Lele despierta Igual Le cambio el campo Ok, se quedó dormido Ice Beam Es el Set Scarf Basiquito Ok Voy a cambiar nuevamente a Grodon Ya que Activo el Sol Activo la Clorofira No creo que le hagáis Bien a Tabufini Y prediga me cambias a Grodon Oh, se puede hacer el loco Ahora sí Ahora sí ya puede despertar Lele Se quedó dormido Eso es lo que yo quiero Hacks De mi lado Ok Aquí te podemos Ok, voy a llevarme a A ver quién tiene por atrás Puede tener Hacerle un Fire Punch a Kyber Voy a sacrificar a Ok, protect No, bien Oh Ok, pro Fue bueno que usar Alice Switch Ya casi pierde el turno de Kyber Me imagino que Creyó que iba por Kyber Pero Eso también es lo malo de Alice Switch Cuando usas Alice Switch Pierdes el turno del Pokémon Puede servir Si Si la haces bien Pero donde Si la haces mal Fatal Ok, Mewtwo King Vamos a hacer un Precipice Y un Oh Creo que Mewtwo no pesa mucho Para que Grass No la haga más Si es Luchmon Creo que va a forfitear Sería todo Ok, hasta el final Esa la actitud Oh Oye Que pro Mewtwo un Pokémon que aprende De todo Todo De todo Oh, crítico Bueno, creo que igual me iba a Live Live Sí, Live Oh, pero aguanto demasiado Vamos a tirar a Fini Sobebe, protéete Mando turnos para que el sol se me acabe Vamos a hacerle nuevamente Sluchmon Este es un poco común que aprende de todo Pero es muy frágil Estoy intentando buscarle algo Pero Está difícil Creo que puede aguantar esto Bueno, es que le envenene No Buen trabajo Mewtwo Siempre serás el número uno GG Excelente batalla No, no Es un rival no muy Experimentado Pero Se aprecia su originalidad Vamos a ver Que viene Un segundo combate Ok Japoneses Veamos Oh, lele Palkia Grodon Magneson Winsicott Eh Como se llama Lurantis E Insignior Ok, 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 ok Imagino que viene como Un Prankster Un Tailwind Puede complicarse Esta batalla Vamos a comenzarle Grodon Ok Cernia le preocupa También Cernia entra bien Hay excepción Por Magneson Pero Magneson Podemos calmarlo Un poco Con Incinior O con Hitran Creo que me conviene Más el Fakeout De Incinior Que Hitran Porque Si Hitran No le va a hacer nada Si Hitran No le hacen nada Palkia Y me conviene Un poco El Intimidate Y Fakeout De Incinior Fini Fini No entra mucho Porque si se bustea Libanino Libanino El Durantis Perdón Si vamonos con Incinior También puede tener Trick Room Con Con Winsicott Aunque no se ve mucho Pero lo tiene Pokémon Que tiene tanto Para Tailwind Como para Trick Room Muy troll Todos los Prankster Me parecen troll Desde Cevelife Bueno Ya como vimos Hemos visto La batalla anterior El Asiático Que me traía A Cevelife Me imagino que Si Cevelife Debe tener Gravit Fakeout Pain Cevelife Depende de todo También Ok Ok Me imagino Este comienzo Menos como Protepark Que ahí Meter El Tailwind Lo primero que me imagino O sea Me voy a atacar Podría cambiar Directamente A ver Porque Si yo Envenenar Envenenar Con Sludge Bomb A Winsicott Y se debilita Puede tener Algo fuerte Atrás Que sería Bueno No No tiene nada Vamos a atacarlo Creo que una Hidrobomba No me va a llevar Vamos a hacer Un Sludge Bomb Ok Ouch Esto que es Specs Life Orb Ok Como me imaginé Asiático Sorpresas Hacerlo en Sludge Bomb Aunque le conviene No sé por qué Enervible Creo que es Graslo También Bueno Depende para Pokémon No muy pesado Ok Es un parquealento Debe hacer Trick Room Eh Si Quiere meter Las defensas Olvidé que Parque Aprendí a Trick Room Me lo he topado Par de veces Ok Aquí Él me tiene que Atacar Porque No va a poder Con los dos Aunque podría ganar Un turno Haciendo Si voy a ganar Un turno Vamos a ver Que tal va Voy a hacer Un cambio Grado Lo intimido Gano un turno Para el Trick Room Ya que Ya que Todavía quedan Cuatro Está comenzando Igual Tienen que Creo que Focusear Pues Y de No me va a llevar Según yo Porque por lo que Veo Un parqueal Defensivo No me va a llevar Menos que Me haga crítico O posiblemente Sí Con crítico Así que Tienen que Focusear A Binazor Ir Directo Por él O Focusear Aquí Sin Y Binazor Tiene Sash Así que Vamos a ver Que hace Ok Precipicio Me va a bajar Un 60 70% A Uch Activa Vaya Y Palkia Ve por Binazor O No O Bien 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 Ok Aquí podría ser Fake out Pero él se lo podría esperar Y se protege Bueno Es lo mejor Porque Lo que no quiero Es que atrás Este Lurantis Y Lurantis Va a venir con Su super power Delicious Delicious También podría ganar un turno durmiéndolo Si es lo que voy a hacer Espero que no me ataque Ok Basiquito Especial Ramp Ok Critico Bueno Tiene efecto de crítico No No Ok Ok Aquí Debo hacer Ok Le quedan dos turnos Esto Puedo hacer Yo O puedo hacer Un K Voy a hacer Un Yo Tampoco Creo que puedo aguantar Un golpe Puedo hacer Protect Si Debo hacer Protect Porque no me conviene Cambiar A Binazor Y aunque Binazor Aunque el Protect Sea Basiquito Que va No Aguanta pues Puede Que va Buena Bueno Ya el Grodon Tiene Uno Voy a darle Un poco De miedo Voy a atacarlo Porque puede Tener uno De los dos Rugido Y me va A dañar La estrategia Ya que Los Dólares Es El Un Dazzling Dazzling Es El Regno Me va A llevar No Me afecta Mejor Dicho Puedo hacer Un Precipice Blades Y Ya solo Le queda Un Tono So En el Siguiente Y En el Sweep Reka Lo Lo malo es que Este cambio Me hizo perder El sol Bueno Ok Ataco Primero Grodon Special Siguiente Oye Este va Con todo Sin miedo Guadalo Que va Ok Hubiese sido Bueno Usar Geomancy Pero no Ya sé que El Grodon Es más lento Que el Que el Palkia So Mi Binazor Debo Autospeed Y vamos a ver Quien tiene Atrás Espero que sea Lurantis Lurantis Bien Ok Aquí me conviene Hacer un Grass No No Voy a hacer Un Geomancy Primero Porque Me puede Hacer un Protek Y Me ataca Lurantis So Vamos a jugar A lo obvio Aunque también Puede hacer Precipice Y Leafblade Asernia Si me Focusean Me puede Hacer un Crítico Pero También Debe Temer De que Yo Puedo Hacer Gras No De Gros Vamos a ver Que Primero Yo Protek Puede Hacer El Protek A ver Ok No Lo Hizo Creo que Le teme más Al Geomancy Que Al Grass ¿Será que Tiene una Lavaya que resiste Tipo Polanta Ok Leech Life Oh Entendí Que Vámonos Cernia So Vamos a Hacerle un Moonblast Y un Gas Por acá Y Gente Nuevamente Gracias A los que Se pasaron Por este Video Coménteme Que le pareció Estamos aprendiendo No estamos aprendiendo Si se le puede ayudar En algo Y con gusto Si está En mis manos Poder brindarles la ayuda Dárselas Gracias Nuevamente Y nos vemos Leemos En el próximo Episodio Chao